desde este momento nos conectamos con la profano señal para presentarte presentarte nuestro programa cazadores cazadores turnos 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 nuevo norte hola 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 buenas noches hola julio muy buenas noches saludos a todos los profanos este ministro programa cazadores nocturnos hoy 14 septiembre 2019 qué tal julio cómo vas qué tenemos para hoy ahí te todo en paz todo tranquilo humberto el día de hoy tenemos un tema muy importante sobre todo el aspecto cultural aquí desde su llana y alrededores también porque llega a alcanzar todo lo que es el contexto de la zona rural de igual manera y el tema del día de hoy lleva por nombre leyendas urbanas en su llana así es y eso ese tema lo hemos lanzado hace poco en las redes sociales y en lo cual había mucha pegada no ha pegado más bastante no le hacíamos recordar a todos nuestros profanos escuchas que estamos aquí en radio nuevo norte 860 m 93.3 fm también podemos nos puede ingresar a nuestras redes sociales no a radio nuevo norte no fronteras para ser informado de las en en tiempo real sobre el programa no bueno en las redes sociales nos habían dicho hablando hablando un poco el tema de las leyendas leyendas urbanas nos hablaban sobre la quinceañera nos hablaban el sobre el lagarto de oro no y entre otras historias más no así es así es este entonces vamos a agradecer a todos los profano oyentes aquí en la zona de su llana y alrededor también en la línea fronteriza con el ecuador donde llegan las potentes ondas sonoras de esta prestigiosa radio nuevo norte no se olviden sintonizarnos en la 99.3 frecuencia modulada y en la 860 amplitud modulada perfecto un saludo especial aquí al señor eric carrasco también y al señor césar reyes no que también nos escriben en facebook también en nos comentan también también para daniel daniel castillo no que más otros saludos más otros saludos también que nos escriben aquí por por la radio es también bueno saludo también a fernando también que nos está este linkeando bueno empezamos con el programa este julio así es le hacemos recordar también que nos pueden llamar al al a la radio al al 163 14 o también ingresando a la página web radio nuevo norte punto com pero antes de comenzar con el tema con el bloque tenemos también un invitado acá especial a juan félix no qué tal juan bienvenido qué tal hoy día vamos a hablar el tema de la hiena surrubana que también salió recuerdo muy bien en la época no sé si fue en el año 2000 con el tema este que de la quinceañera que salió en panamericana y un montón si es un todo un un show muy buenas noches a todos los radio escuchas sí así es este humberto te agradezco por la invitación de hablar en este programa bueno este no soy muy este conocedor del tema pero sí he tenido algunas experiencias sobrenaturales sobrenaturales y de tercer tipo también aunque la invitación es muy amena porque conversar este tipo de cosas a veces no hay una un espacio que se le pueda dar o brindar la seriedad del caso vamos a hablar seriamente sobre las leyes urbanas aquí en su llana y luego ningún segundo bloque en el segundo parte del programa hablaremos también a nivel regional no de fría guancabamba laguna sayabaca no también no se dan cuenta de de paita también no le dían a paita que no se han escrito también y en fin pero primero vamos a una pequeña pausa vamos a la primer corte con mi estimado dj y volvemos con el programa no tengo tiempo para saber si hay un amor ideal a mí cualquiera me viene bien cómo me voy a negar qué aburrido debe ser que sólo una mujer nunca me podría casar no conozco a nadie que no haya terminado mal vamos si el hombre no aparece la gente se enloquece y empieza a destrozar el lugar se queman las cortinas empiezan las corridas y el tiempo no parece pasar libertad puede decir corren que pasan las y ese es el amor para mí y no puedo para nadie que me haya hecho sentir así yo soy así nací para cantar y ser feliz no puedo estar sin ver pasar las olas sobre el mar ya no estoy ya me fui ya a partir de aquí no tengo tiempo para saber si hay un amor ideal a mí cualquiera me viene bien cómo me voy a me voy a negar qué aburrido debe ser tener sólo una mujer nunca me podría casar concha cámara 2 no conozco a nadie que no haya terminado mal yo soy así yo soy así nací para cantar y ser feliz no puedo estar sin ver pasar las olas sobre el mar ya no estoy ya me fui ya a partir de aquí ya no estoy ya me fui ya a partir de aquí no 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 Banano Export. Productos orgánicos de excelente proceso. Banano Export. Bajo la dirección profesional de Miguel Eduardo Sandoval Feijó. Banano orgánico al por mayor y menor. Productos de exportación. Contáctanos al 955 65 17 34. Escríbenos a nuestro email migueleduardo.sandoval42 arroba hotmail punto com. Banano Export. Respondiendo a las exigencias del mercado global a precio justo. Banano Export. Apoyando la cultura en la provincia de Suyana. Estudio jurídico. Cronos consultores. La mejor asesoría legal para los diferentes problemas de alimentos. Procesos penales. Detenidos y prisión preventiva. Procesos laborales y beneficios sociales. Desalojos y prescripción adquisitiva. Procesos civiles. Pensiones de jubilación. Ante la ONP y AFP. Deudas bancarias. La mejor asesoría jurídica y contable. Los mejores abogados defensores. Los encuentras en Cronos Consultores. Udícalos en Caché la Mar. 324. A una cuadra de Plaza Bea. Suyana. Cazadores nocturnos. Atrapando tu imaginación. 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 Con los comentarios en las redes sociales. Un saludo para Juan Peña Curay. Que nos dice. Cuenten sobre el lagarto de oro. El gran Manolito Reyes. La historia de la loma de Teodomiro. Y la loma de Mambré. Muchachos. ¿Qué saben? ¿Han huaqueado por esas zonas? Bueno, yo. A ver. Yo creo que. Este. De eso. Eso saben ya las personas que. Han tenido la experiencia de huaquear. No huaqueado. Pero si en algún momento cuando he pasado por ahí. En mototaxi. Esta zona es media. Media bravita. Media pesada. Se siente. La presencia. Como que algo te está viendo. Te está observando. ¿No? Sí. Así es. Voy a traer a la mente. Manera. Manera de. De. Recuerdo. Aproximadamente. Por el año. Noventa y seis. Cursaba secundaria. En el colegio de San Pedro Chanel. Pero había ciertos días que acordamos. Con. Con compañeros. Ahí en secundaria. Ahí con. Con Correa. Chilón. Con Javier Ruiz Roa. Y. Solíamos. En ese espacio de. Libre. Que gozábamos. Tener por costumbre huaquear. Yo sé que eso es prohibido. Pero. Se nos había hecho. A manera de hobby. Porque teníamos. La impetuosa. Actividad. De. Buscar. Shakiras. Que hoy en día. Los portamos. Muchas veces. En el cuello. Y que es parte del patrimonio cultural. Bien. Entonces. Subíamos. En esta. Famosa. Loma de Mambré. En Cuyacima. Y hace la construcción. De un tanque elevado. Y que. Y que. Ayuda. Pues a distribuir. El agua. Aquí en Suyana. Y. Eh. Parece ser. No sé. Pero. Es protegido. También. Y considerado. Como un patrimonio cultural. Y se encuentran. Eh. Partículas. Eh. De. Cayanas. Eh. Partículas. De concha. Espondilus. Que son. Con orificio pequeño. Hecha por los tallanes. Y que. Ciertos sacerdotes. Solían portarlas. En gran manera. Más de uno. Dos. Tres. Era costumbre. Era una manera. Una insignia. Un signo que portaban. Que colgaban. De. De sus cuellos. Y que. Se podía distinguir. Dentro de. De esta. De esta situación. Clasista. De los tallanes. Bien. Bien. Esta loma. De mambré. Si uno. Logra. Eh. Horadarla. Con. Con barreta. Con palana. Comienza a florar una. Una tierra. Eh. Gris. Lo cual es muestra. Lo cual es una evidencia. Que fue un asentamiento humano. Y yo me he puesto. A pensar. Desde mi punto de vista. Modesto. Que. Dado a la altura. Y de. Y que desde allí. Se puede visualizar el río. Y la otra ribera. También. Son puntos estratégicos. Yo creo. Que. Si. El INC. El Instituto Nacional de Cultura. Eh. Formaría. Si formó. O formara. Un equipo especial. Para poder. Limpiar esa parte. Yo creo que podemos. Podemos descubrir. Algunas. Paredes especiales. O alguna especie de fortaleza. Humberto. La loma de mambré. Eh. Tiene esa fama. De. Guardar ahí. Eh. Restos. Antiquísimos. De los tallanes. Y capullanas. ¿Cierto? Así es. Bueno. ¡Nuevo Norte! Claro. Mira. Dentro de esas historias. Leyendas urbanas. Que nacen. ¿No? Este. Tenemos. En la leyenda. La niña Margarita. ¿No? Que también ha salido en relato. Tenemos el famoso. Cerro Nariz del Diablo. Que están en las riberas casi del río Chira. Y entre otras también tenemos dentro de la cultura reptiliana. Bueno. Para mí es la cultura reptiliana. El mito del lagarto de oro. ¿No? Y eso es lo que nos escriben en Facebook. En las redes sociales. ¿No? Hablar un poco sobre estos mitos suyaneros. ¿No? El mito del lagarto de oro. Es una leyenda que dado del siglo XVI. Lo cual ha ahondado de manera profunda en la creencia de los pobladores de la provincia de Suyana. A través de los años. Obviamente de muchas generaciones. Para relatar esta historia. De esta leyenda debe remontar la época prehispánica. ¿No? En lo cual en el tema del Valle de Chira existía una etnia tallán. Como tú bien lo decías este. Julio. Lo cual tenía como una de sus divinidades al lagarto. Un animal que abundaba en el río Turicarami. Actualmente conocido como Chira. Dice que la historia que en la retribución de esta divinidad. Los aborígenes forjaron un idóneo. Elabrado de puro metal precioso. Obviamente luego con el tema de la conquista. Vinieron los españoles. A escuchar este tema del lagarto de oro. ¿No? Quisieron encontrarlo. Y se le suena que al final se metieron a esas cuevas. Y nunca salieron. Que por ahora. Ahora siguen eso. Pero ya no es tan profundo. Es solamente algo breve. Pero yo siempre. Siempre en conversación con Julio y con muchos. Hablando de ognología. Todo eso. Para mí. Siempre la prehistoria. Siempre está ligado con el tema de los reptilianos. ¿No? Y en todas las culturas siempre lo hay. Incluso en las egipcias. También son casi lo mismo. Tanto la egipcia como la prehispánica. Si bien ciertos. Están en diferentes partes del mundo. Pero si ustedes se dan cuenta. Siempre las simbologías. O las discriciones de sus dioses. Son las mismas características. Tienen las mismas características. Y tienes toda la razón. La vez pasada leyendo también. Este. Comentaban ¿No? Sobre ciertos patrones. Que son muy comunes. En las distintas culturas. Tanto en las egipcias. Como en las incaicas. Como en otras. Creo en las nórdicas. Si no me equivoco. En lo que estoy conversando. En las nórdicas. Los parámetros eran casi los mismos. Así es. ¿No? Y que esto sirva para que las personas. Que nos están escuchando. Se interesen un poco más. ¿No? Que esto les incentive la lectura. Porque estos son temas. Muy interesantes. De verdad ¿No? Claro. Y conocer estas historias. Nos ayuda a conocer también. Donde vivimos. Exacto. Que es nuestra ciudad. Y más conocemos de nuestra ciudad. Más nos identificamos. Claro. Mira. Y eso que estamos tocando así. Con pinceladas. Con pinceladas. El tema. De la leyenda. Surbana que en su llena. Con el cerro. En Andarín del Diablo. Que ahora esa generación no lo sabe. Pero bueno. No somos tan viejos. Pero obviamente a mí me contaban. Esas historias. Mira. Yo recuerdo que cuando. Una vez. Estaba dictando taller. De teatro. En Mayares. Con un grupo. Que se llama Máscaras y Pañuelos. En ese tiempo. Yo venía desde Mayares. Hasta su llena. A las nueve de la noche. Y uno de esos stations. Eh. Que. Hacía la movilidad. Le comenté. Pues no. Y esto. La nariz del diablo. Que tan cierto. Y me dijo. Si. Si. Me dice joven. Si. En realidad. Esto. La nariz del diablo. Tenemos miedo. Pasar por ahí. Tenemos miedo. Y justamente. Me contó. Que una vez. Pasó por ahí. Y que. Iba solito. En el. En el. En el station. Y sintió. Como que. El carro. Se le puso. Muy pesado. Como que. Si llevaba. Siete. Ocho personas. En el carro. Entonces. A él. Ya le habían comentado. Sobre este tema. Y me dice. Lo único que hice fue. No mirar. Ni al costado. Ni atrás. Solo mirar. De frente. Concentrarme en el camino. Y empecé a orar. 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 Pero ya. Saliendo del. 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 Del cruce. Porque es. En la nariz del diablo. Hay una. Hay un cruce. Si no. No. Hay un cruce. Ya llegando casi a. Marcabelica. Me dice. Este. Por el puente. Ya. Antes del puente. El carro se alivió. Se alivió. Se alivió. Y. Lo único que hizo fue. Es. Llegar al. Al óvalo. Donde se cruza la Panamericana. Con. La. José Lama. Estacionarse. Y llorar. Mi señor. Lo único joven lo que hice fue llorar. Llorar y llorar. Porque de verdad que. La sentí cerca. La sentí cerca. Claro. No. Y. Y. Mucha gente. Hay gente que. Viene por. Justamente por esos temas también. Exacto. Eso también podría servir como atractivo turístico. Y lo es. Y lo es. Deberíamos aprovecharlo también. Han venido bastante gente de la extranjera. Se dan a la nariz del diablo. Incluso a huaquear y a explorar. Y eso hay gente que mucho no lo sabe. ¿No? Y los que son de Caricotillo. Marqueolica. Un saludo. Un saludo para ellos también. Han ido por ahí. Hay muchas historias. Pero estamos tomando leyendas urbanas. Más que todo. Arqueológicas. Pero acá en también su llana la urbe. También el cuen. En la leyenda. Se acuerda. De la niña que se presidía por el cementerio. No sé quién. Fernando. Tú creo que nos habían comentado. Sí. Sí. Y eso lo pueden comentar también. Los amigos mototaxistas. Que se dedican a hacer este. Lechuceros. Como se conoce. ¿No? Que trabajan de las 8 de la noche hasta las 7, 8 de la mañana. ¿No? La mayoría de ellos puede dar fe de que hay una niña que te toma. Bueno, no tan niña. Una jovencita que te toma moto. Y te dice. Llévame al cementerio. Tú lo llevas al cementerio. Y cuando llegas al cementerio. No hay nada. O sea. La persona que estaba atrás tuyo. Desapareció. Curioso. Curioso. Sí. No. Es más. En algún momento. Cuando yo he tenido mi mototaxi. Y he hecho carreras. Cuando salían de fiesta. Te juro. Me decían. Llévanos a la San Martín. A la cuadra 1. Te la pensaba mil veces. Viejo. Porque. Tener ese encuentro con una persona así muerta. Entre comidas. ¿No? Pero. Pucha. Sí. Sí. Para pensarla. Bueno. Vamos a seguir. Continuando ahorita con historias también. También. De nuestra sierra peruana. ¿No? Vamos a una breve pausa. Y venimos con Leyendas Urbanas. Por Casadora de Turnos. Por Radio Nuevo Norte. Si te llevo de favor. Me prometes que esta vez no vas a arruinar la fiesta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Apretado. Micro dancing. No esperes nada de mí. No esperes nada de mí. Apretado. Micro dancing. Si de onda te acompaño a salir esta vez No me vas a dar vergüenza Oh, 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 oh Acredados, mi credencia No esperes nada de mí, no esperes nada de mí Apretados, mi credencia Oh, 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 oh Apretados, mi credencia No esperes nada de mí, no esperes nada de mí Apretados Haciendo lo que más me gusta 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 ¡Vamos,ry y si! ¡Vamos,ry y si! ¡Vamos,ry y si! ¡Apretado! ¡Micro Ansi! ¡Apretado! ¡Micro Ansi! ¡No esperes nada de ti! ¡Apretado! ¡Micro Ansi! ¡Apretado! ¡Apretado! Sandoval cuarenta y dos, arroba hotmail punto com. Banano Export. Respondiendo a las exigencias del mercado global a precio justo. Banano Export. Apoyando la cultura en la provincia de Suyana. Estudio jurídico, cronos consultores, la mejor asesoría legal para los diferentes problemas de alimentos, procesos penales, detenidos y prisión preventiva, procesos laborales y beneficios sociales. Desalojos y prescripción adquisitiva, procesos civiles, pensiones de jubilación ante la ONP y AFP. Deudas bancarias, la mejor asesoría jurídica y contable. Los mejores abogados defensores. Los encuentras en Cronos Consultores. Ubícalos en Calle Lamar, trescientos veinticuatro. A una cuadra de Plaza Bea, Suyana. En Nuevo Norte AM y FM, todos los sábados de siete a ocho de la noche, te presentamos Cazadores Nocturnos. ¡Nuevo Norte! En aquellos tiempos era costumbre repartir grandes extensiones de terrenos a los hombres que habían contribuido de una u otra manera que la empresa del conquistador español fuera todo un éxito. Es así que, con el paso del tiempo, en los albores de la colonia, los lugares conocidos hoy como La Margarita, El Empreñadero y La Horca, específicamente acá en Querecotillo, entraron a formar parte de las posesiones de un rico terrateniente. Este hombre tenía una hermosísima hija llamada Margarita, de escasos dieciocho años, criada y educada en un colegio de señorita dirigida por las religiosas allá en España. Margarita dueña de una belleza sin igual. Era muy hermosa y la cual la pretendían muchos jóvenes que en paralelo gozaban de igual edad. Solamente era comparada con la hermosura de una capullana, se goceaba en ese entonces. Entonces había llegado a la tierra, que la vio nacer, gracias al llamado que le hiciera a su padre. Debido a que éste, presentiendo su muerte, ahí hay una situación también muy mistérica, quería que antes se produjera el fatal desenlace. Antes que se produjera este fatal desenlace, quería él casarla con un joven sobrino de clase aristocrática, para aquel entonces, y de alta alcurnia, como se consideraban a los terratenientes, asegurando de esa manera su futura descendencia. Y sería pues su ilustre, se pretendía mantener ese ilustre linaje, o una noble cuna, ¿no? Bien, más el hombre propone y Dios dispone, dice el viejo adagio, y escrito estaba que esto no sucedería. ¿Por qué? Dice, porque al llegar la niña Margarita, como la conocía la servidumbre, se encuentra con un antiguo compañero de juegos, el hijo del capataz, Francisco, un muchacho fuerte, dos años mayor que ella, deporte atlético y de aspecto saludable, expresión bondadosa, tez morena, curtida por el sol radiante, ojos color ámbar y pelos láceos un poco desgreñados. Este encuentro tuvo como escenario el ancho ventanal de la casa, donde ellos se miraban, se lanzaban piropos, y también se enviaban ciertas señales que solo ellos comprendían desde lo más profundo del amor. El lugar que hoy se conoce como el nombre de la Margarita sirvió de marco a este amor sublime, que llegó a concretarse en un nuevo ser, ¿vale? Es decir, hubo un pequeño, un pequeño fruto, un bebé de por medio. Hasta que llegó lo inevitable. El padre, al enterarse de estos amoríos, encolorizado y herido en lo más profundo de su orgullo y linaje, ya que no era deseo de que ella se acompañe, ni mucho menos tenga un pequeño bebé, con un joven que no pertenecía, según él, entre comillas, a su linaje. Por lo tanto, este señor decretó la horca para el joven, para el muchacho. Margarita se enteró de sus siniestros planes y oía avisar al dueño de su corazón, pero ya era demasiado tarde, todo se había consumado. Había muerto en manos del padre de Margarita. Entonces ella, llena de dolor, solo atina a correr al lugar que fue testigo mudo de su amor y deja caer su cuerpo exánime para no volver a levantarse jamás. El padre, abrumado por la desgracia ocurrida, empagua su soberbia, abandona sus inmensas tierras y nunca más se vuelve a saber de él. Desde aquel entonces, pues, el lugar donde la niña Margarita conoció el amor platónico y solía delitarse con la belleza de sus paisajes, se le conoce hoy en día como la Margarita, donde concibió un nuevo ser al que llamaron el empreñadero. Hoy es conocida para todos los vecinos de Marca Velica y sale tal como la ciudad de Santa Cruz. Un saludo para todos los amigos santacruzenses. Y el lugar en donde se horcó a Francisco se le domina hoy en día la horca. Es ahí el porqué estos nombres tan conocidos y cuyo significado, pues, mantiene todo un historial el cual, pues, hoy nos estamos enterando. Este es el origen de los caceríos que llevan hoy tales nombres en recuerdo de estos personajes y sucesos de otros tiempos. Bien, esta historia, Humberto, Juan, por acá por Ayabaca, en los páramos andinos. Yo trabajé en un cacerío que se llama Huacasalto, que se encuentra ubicado a 3.185 metros sobre el nivel del mar. Y desde este cacerío, para tomar un carro o un cruce, que se llama Tapul, es un páramo donde nacen vertientes, acuíferas, y que da lugar al nacimiento del río San Pedro. Bien, sobre esta planicie existen unas inmensas piedras, le calculo más de 20 hasta 30 toneladas. Tienen forma ovaloide. Casi todos, para poder tomar un carro, pasan por esta planicie llena de esta ciudadela de monolitos de piedra. Y fue en una de estas experiencias, y fue en una de estas experiencias que pasaba alrededor de una de estas piedras, de estas moles de roca, que justamente se escucha el bramido de una pequeña ovejita. Una pequeña ovejita. Yo les juro que mientras pasaba, todo estaba despejado, no vi ninguna oveja siquiera que haya alumbrado pequeños en ese momento. Y me sorprendió mucho. Bueno, yo me detuve porque realmente el llanto lastimero que emitía esta pequeña criatura, esta pequeña ovejita, hasta que se dejó ver, pues, sobre una de estas piedras. Y me llamó muchísimo la atención. Y esta como subió, porque dado el tamaño, es muy difícil imaginar. Está bien que ellas brincan, no tanto como un chivo, pero me sorprendió mucho. Entonces yo me paralicé un poco, y entre la neblina, la pude visualizar a una distancia de 15 metros, de 15 metros, a 16 metros más, no. Y entonces yo sentía una atracción, no sé, algo extraño, quería socorrerla, ver el por qué estaba ahí y el por qué ese sonido. Entonces, pero el momento que yo iba a recurrir al auxilio, no sé, sentí un zumbido en el oído. Mis tímpanos timbraron, pero sentía algo que me decía una voz interior. Eso es lo que llamamos nosotros intuición Humberto, Juan. Y entonces decían, no, no te acerques, no te acerques. Y cuando ya esa intuición explotó dentro de mi ser, sentí pues que la piel se me escarapelaba, se me ponía piel de gallina, como lo conocemos. Y créeme que agarré a paso ligero y en romper rumbo a mi destino, que era el cruce de esta carretera para poder tomar mi carro. De pronto llegué, pues, este, pálido, ¿no? No me había notado un espejo, no me había visto un espejo, pero eso me lo dijo la señora una vez que llegué ahí en ese punto estratégico donde se toma un vehículo, un camión. En aquel entonces no veían vehículos pequeños, todos eran camiones. Así viajan los maestros, así viajan los profesores. Yo lo soy. Y entonces la señora, llegué yo a pedir agua. La señora me dice, ¿usted quién es? Soy profesor. Ah, sí, me dice, qué bien, venga, venga. Le digo, ¿qué tiene? Está como asustado. Es pálido. Y bueno, si le voy a contar de repente no me va a creer, pero se lo cuento. Le conté lo que acabo de hacer con ustedes, profanos oyentes, amigos. Y la señora me dice, ah, sí, eso es normal, profe. Ahí queda, aquí ha funcionado la hacienda de la Margarita. Extra, extra, me he extrañado, hoy me está extrañando porque también hay una, hay una, acá una historia de la hacienda de la Margarita. Pero acá es, es con, con, con una especie de, de, de criandera o de, de oveja. Margarita fue una criandera de ovejas, como me lo relató la señora en ese instante. Entonces, este, me dijo, sí, profesor, acá a más de una persona la ha espantado esa huaca. Donde usted ha visto esa ovejita, es una huaca, me dice, es una huaca. Yo dije, ¿qué es una huaca? No, es un lugar que, que ha sido utilizado para hacer ciertos sacrificios de animales al cerro, entre comillas, hacer un pacto con la naturaleza, virtiendo la sangre ahí, a veces, no sé, con un grado de ignorancia, pero esa era parte de nuestra costumbre, de nuestros antiquísimos amigos, los guayacundos y los vicuses que habitaron esa zona. Entonces, se dice que cada cierto tiempo, esta ovejita, sobre todo los foráneos, bueno, yo me consideraba como tal, porque era nuevo en ese año, me estoy refiriendo al año 2006, entonces me dice que eso era normal, que más de una persona llegaban también a ser asustados y le contaban. Entonces, ¿qué ha pasado años atrás? ¿Qué ha pasado 50, 60 años atrás? Ahí ha habitado una señora campesina que tenía hasta 600, 500 ovejas, según cuenta la historia. Y que esta piedra fue utilizada como una huaca, como una piedra de pago al cerro. Y es por ello que el cerro, entre comillas, reclama que se vuelva a hacer un sacrificio de esta especie de animal, de esta oveja. Así es amigos, son cosas que extrañas, muy misteriosas, pero que suceden. De repente, en programas más adelante, veremos el por qué están sucediendo estas cosas, así con un matiz de misterio. No, me imagino, y es más, creo que todos los profesores que tienen esa loable misión de ir lejos a impartir sus conocimientos, deben tener una infinidad de historias, que en algún momento sería bueno invitarlos y que comenten y que compartan, porque esto debe ser algo de su diario, ¿no? De su que ser diario, los que viajan al campo, a todas esas partes. Claro, también nos dicen que en Paita existe también el mito del Cerro Azul. Dice que hay una luz que emana un animal prehistórico. Esa luz refleja por un mineral o una piedra. Se veía porque era base de naves extraterrestres. También contaban otras historias en Sechura, la historia de María Dominga, ¿no? Y bueno, y mucho más. Vamos a una breve pausa y regresamos con Leyendas Urbanas por Radio Nuevo Norte. ¡Gracias! 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 muchas historias de esta índole, con estas características. Tengo muchísimas, las tengo también plasmadas por escrito y algún día las voy a sacar en un texto. Voy a citar una de ellas. La cuestión es que la gente antigua, los antiguos de los tiempos de los vicuces y de los guayacundos que se expandieron por toda la zona rural de Ayabaca, Huancabamba, Fría, Chalaco, Zapillica. Ellos, dado que no conocían a Dios, hasta el tiempo que llegaron los españoles, adoraban, como bien sabemos, a toda la fuerza de la naturaleza, ¿verdad? Sea la lluvia, sea la Pachamama, sea el sol o Inti, como lo hacían allá en el Cusco. Exactamente. Entonces, de una manera, digamos, ignorante, ¿no? Dar a esta ignorancia del conocimiento o de las implicancias, de las consecuencias que trae muchas veces hacer pactos con la naturaleza, entre comillas. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas entidades multidimensionales, demoníacas, van a intervenir allí. No están haciendo un contacto con la naturaleza. Cuidado, porque sabemos que divagan muchos seres etéreos, muchas veces oscuros, y que intervienen ahí, camuflándose, como diría el término, para poder engañar muchas veces y contribuir con ciertos pactos. Entonces, si ellos enterraban un objeto de oro, vestigios, reliquias, cuyos propietarios eran así como los hacendados hoy en día, lo hacían, pues, invocando fuerzas de la naturaleza, pero ya con otras palabras, que trasgredían la misma esencia de la naturaleza en sí. Y donde estos, donde estos espíritus negativos, entonces, toman posesión. Les digo esto porque tengo un sinnúmero de anécdotas, de historias, que cuando ya lo están sacando, estos tesoros que han dejado ahí enterrados bajo uno, dos, tres, hasta tres metros de profundidad, está ya asomando este tesoro, ya sea en un zurrón, que es una especie de bolsa hecho de cuero de vaca seca, o de un cofre de madera, cuando ya están a punto de sacarlo, o sale un gato negro, de ojos rojos brillantes, conocido como ubandur, o sale un macanche, que es una vibra venenosa, que es una especie de chuchupe conocida allá en la selva, o sale también un chivo de color negro que bota fuego por los ojos y por la boca. Así es. Estas cosas ya son de carácter diabólico, son cosas que existen realmente, porque muchísimas personas lo han contado, que han estado inmiscuidos en ese asunto, sacando ya un tesoro, y cuando se han aparecido otras cosas, y realmente lo han dejado y han terminado enfermos, han convulsionado, vale decir, han botado una especie de babilla blanca por su boca, han tenido un cuadro de epiléptico, dado el impacto psicológico que tenía otra persona y que no ha estado preparado para hacer estas cosas. Mi hermano, ¿quién no va a tener un impacto psicológico después de ver lo que tú dices? Hasta, lo más de escucharte me tiemblo de lo más. Pero, como comentaban, este, mi estimado Humberto, está la leyenda justamente también de lo que es el señor cautivo de Ayabaca, ¿no? Esta historia, ¿no?, de que tres hombres vestidos con ponchos blancos, ¿no?, de lana, llegaron al pueblo de Ayabaca, y, este, trotaban sobre tres, este, brillosos caballos, albinos, eran artistas, talladores, y se comprometieron a esculpir la imagen del señor, en una condición como cautivo, ¿no?, o sea, cuando Jesús era preso, ¿no? Y, este, bueno, ellos pusieron la condición, ¿no?, de que nadie debía observar, ¿no?, nadie debía interrumpir sus labores, y los alimentos que ellos iban a recibir, iban a ser servidos solamente al amanecer. Ningún poblador debía verlos trabajar. Entonces, cuentan, ¿no?, que pasó el tiempo, y la curiosidad de los ayabaquinos pudo más que su paciencia, y querían ver los avances del trabajo, pues, ¿no?, de los tres misteriosos caballeros. Los pobladores se acercaron a la casa y llamaron insistentemente, golpearon y golpearon, y al no tener respuesta, creyeron que se habían burlado de ellos. Entonces, forzaron la puerta, en el interior no había persona alguna, y la comida estaba intacta, pero ante ellos se alzaba imponente y majestuosa la escultura de un nazareno, con las manos cruzadas. Entonces, sólo entonces se dieron cuenta que los autores eran ángeles, ¿no?, ángeles vestidos de chalanes, que al concluir su escultura, alzaron vuelo y se perdieron. Esta historia, pues, fue pasada de generación en generación, al igual que la fe. Entonces, yo sí, personalmente, soy una persona que cree esto, al igual que también, si hemos escuchado, aprovechando que estamos en el mes de la Virgen de las Mercedes, ¿no? ¿Quién no ha escuchado? Claro, ¿quién no ha escuchado lo de la Virgen de las Mercedes, no? Es más, mi madre me comentaba también siempre, de que a la Virgen de las Mercedes le encontraban arena del mar en sus pies. Es más, justamente hoy, indagando un poco en internet, la historia cuenta de que cuando lavan sus ropas, en el fondo de donde lavan las ropas de la Virgen, encuentran arena de mar. Se dice de que ella sale en las noches a bendecir el puerto, a bendecir todo el mar de Paita, para que haya muy buena producción, ¿no?, para que haya muy buena producción. Yo personalmente lo creo, ¿no? Tal vez mucha gente no lo cree, yo lo creo, soy una persona de fe, he sido educado bajo esa fe mariana, aunque no suena lógico, pero yo sí lo creo, ¿no? ¿Tenías experiencia también con los duendes? Sí, justamente, me has hecho acordar en un viaje que fui a Yabaca, perdón, a Huancabamba. Con Nelson. Con Nelson Peñarrea, que le mando muchos saludos y fue una experiencia muy buena en Huancabamba. Habíamos hecho un taller para los pobladores que habían tenido un problema con la Manhattan, las señoras que habían justamente sido vejadas por este tema de los policías en la Manhattan, bueno, paréntesis a eso. Entonces, nosotros fuimos y nos quedamos en un refugio que está encima de una colina, ¿no?, que es como un hospedaje, un hotel donde los viajeros. Y esa colina, en apenas cima, está el cementerio de Huancabamba. Entonces, el refugio está al costado. Entonces, para bajar a la ciudad es bajar toda una pendiente de casi 45 minutos de caminata. Media hora, 45 minutos, no recuerdo bien. Pero a la mitad de la pendiente hay una chocita abandonada. Entonces, nosotros no sabíamos si nos sentimos bajado a las 7 de la noche aproximadamente. ¿Cuánto? ¿Un grupo de 3? ¿Cuánto? No, éramos 5 o 6 personas. 6 personas. No recuerdo bien exactamente el número exacto, pero sí éramos más de 3 personas. 5 o 6 personas. Ya. ¿Bajaron? Bajando. Hemos visto a un niñito corriendo hacia la casita, esta chocita abandonada. Entonces, dijimos, bueno, un poblador de por ahí, no le tomamos importancia, pero sí se empezó a sentir un poco de frío. Claro. Y al llegar ya a la parte final del camino, ya para entrar a la ciudad de Huancabamba, encontramos una tiendita que nos paramos ahí a comprar algo y le contamos a la señora, señora, mire, hay una curiosidad, ahí a mitad de camino hay una chocita que se nota medio abandonada. Hemos visto correr a un niñito. Él dijo, oh no, ustedes han visto el duende. Viejo, para regresar a ese sitio donde dormíamos, la pensábamos bien, 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 porque nos dio miedo. Personalmente yo sí sentí miedo. No quería regresar, de verdad. Pero como éramos un grupo de bastante gente, dijimos, ya, pues, no queda de otra, hay que regresar. Entonces, cenamos y al regreso el camino se nos hizo bien pesado. Claro. Bien pesado. Y bueno, y con esta historia vamos también a otra breve pausa y regresamos con el final del programa. ¿No? Bueno, nos dicen que tenemos que continuar porque nos faltan unos minutos. Y de esa manera, obviamente, tenemos muchas historias que contar, muchas leyendas urbanas. Esto sería para otro programa. Claro, exacto, para armar otro programa más adelante. Y quién sabe, tal vez si la gente se anime a llamar, a contar su historia, ¿no? Podríamos abrir los teléfonos y que también por WhatsApp mandar su audio o contarnos un poco de cuál ha sido su experiencia. Porque Suyana, y quieras o no, el Perú es un punto ufológico y de historias que es muy atractivo. Es más, mira, tenemos los petroglifos, ¿no? Tenemos tanta cultura de todo tipo que deberíamos sacarle provecho. Claro, esas leyendas urbanas al final son consideradas como el, como dice Julio, el tema extraterrestre, el tema de las tulpas, lo esotérico, los elementos, dado que la parte de la sierra aún se sigue conservando ciertas tradiciones, ¿no? En lo cual inconscientemente no saben que están haciendo ciertas energías, ¿no? No, ajú. Pero bueno, Suyana es una tierra de misterios y su sierra también. Obviamente. Y estamos acá en este programa para profanar todo eso. Exacto. Y mira, y robándote unos segundos rápidos, en Huancabamba, en la Laguna del Pato, se ven, para el Jueves Santo, se ven sobre la laguna luces misteriosas. Y solo para ese día. Es más, la gente podemos en algún momento tratar de contactarnos con estos pobladores que viven por ahí. Claro, viajar allá. Es más, te pueden dar que para ese mismo día se ven figuras de humanoides por los campos. Ah, humanoides. Imagínate, toparte con uno de esos, Dios mío. Sí. Wow. Bueno, estamos por Radio Nuevo Norte, 860M 99.3 FM, y este es su programa Cazadores Nocturnos. Gracias por escucharnos, gracias por escribirnos por el Facebook, también gracias también por sus recomendaciones, el Garto de Oro, la historia de Paita, el nombre de Mambré. Muchas gracias por estar conectados por el programa. Bueno, conmigo será hasta la próxima oportunidad, Julio. Así es, estimados amigos, muchas gracias por estar aquí en la sintonía. El día de hoy pues hemos podido compartir estas leyendas, estos mitos y estas historias, muchas veces de carácter un poco tenebroso, pero que realmente existen y que pueden impactar en el ser humano. Dios mediante, vamos a seguir retomando estos temas para poder disgustar. Yo sé que podemos compartir aún más estos temas. Muy bien, un saludo para el amigo Jaime Villaseca, que nos estuvo llamando, y que en una próxima oportunidad vamos a estar compartiendo más cosas. Yo sí, en primer lugar agradecer a todos los que nos están apoyando a través del Facebook y que ustedes hacen el programa con sus sugerencias. Nos esperamos hasta la próxima oportunidad, el próximo sábado por la misma línea y a la misma hora. Muchas gracias por su atención. Bye, cuídense.